¿Quieres ser maestra de secundaria con especialidad en inglés? En la Universidad de Matehualdad te ofrecemos la Licenciatura de Educación Secundaria con Especialidad en Inglés, registrada ante la Dirección de Educación Normal del Estado. Al egresar, puedes presentar el examen de oposición en el concurso del Sistema Educativo Nacional para el otorgamiento de plazas docentes según el proceso de registro y de acuerdo al establecido por la Alianza para la Calidad de la Educación. Contraste en certificación de Cambridge English. ¡Sema! Visítanos en nuestras instalaciones Cuauhtémoc 201 Centro o en nuestra página www.unidematehuala.edu.mx